Hay un dolor en cada amanecer Hay un dolor al nacer y al morir Hay un dolor si se quiere olvidar un amor Hay un dolor en cada amanecer Cuando la rosa pierde su esplendor Cuando no hay primavera en el amor En mi mundo, en tu mundo, en el mundo dejado Hay un dolor Hay un dolor, hay un dolor Siempre, siempre, siempre hay un dolor Una madre que llora la soledad de un hijo La desgracia de un niño que nace sin abrigo Hay un dolor si pensamos en la eterna realidad Hay un dolor si hacemos un honor a la verdad Hay un dolor, hay un dolor Siempre, siempre, siempre hay un dolor Siempre, siempre, siempre hay un dolor Siempre hay un dolor Una madre que llora la soledad de un hijo La desgracia de un niño que nace sin abrigo Hay un dolor, siempre, siempre, siempre hay un dolor Hay un dolor si pensamos en la eterna realidad Hay un dolor si hacemos un honor a la verdad Hay un dolor Hay un dolor Hay un dolor Siempre, siempre Siempre hay un dolor Siempre, siempre Siempre hay un dolor Siempre hay un dolor ¡Gracias!